Aquí es donde los amorosos callan, o aquí es el santuario del amante bandido, ¿lo recuerdan? O como dice Ana Gabriel, aquí es donde al cerrar la puerta, nos amamos sin control. Aquí es donde los amorosos callan, o aquí es el santuario del amante bandido, ¿lo recuerdan? ¿Cómo estás Liliana? Buenos días, esta es nuestra suite más romántica que tenemos. ¿La mejor? La mejor. Primero es esto, platíqueme. ¿Qué tamaño es? Skin Sans, muy cómoda, con sus espejos. Tiene espejos en el techo. Oiga, ¿y por qué tienen espejos en el techo? Pues es más romántico. ¿Más romántico? Sí. ¿No es como que estar viendo a otra pareja? Bueno, es más divertido. Sí, Ana Gabriel, ¿y esto qué es? Esta es una pasarela con un tubo. Y la mamá tiene que dedicarse a esto. No. ¿Es como que una novedad? Sí, o una fantasía. ¿Una fantasía? ¿Y si aguanta, doña? Sí, sí aguanta muy bien. Bueno, y aquí es otro de los puntos que tenemos, que es el sillón kamasutra. Es especial para cualquier posición. Sí, está el sillón kamasutra y la macroplaza al fondo. Sí. ¿Segura que no se ve para adentro nada? No, nada. ¿Nada? No. Nada más nosotros disfrutamos el panorama. Especial del... Sí, ¿qué será? Ese es su jacuzzi exterior. ¿Jacuzzi del exterior? Ah, el exterior. Y aquí. Está templadita el agua, está climatizada. Está calientita, ¿eh? ¿Le ha tocado a clientes que qué? Sí, que rentan su habitación por tres horas y nada más lo que duran son diez minutos. Sí, que rentan su habitación por tres horas y nada más lo que duran son diez minutos.